Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La CIA tiene sospechas de tensión entre Rusia y China. William Burns, director de la CIA, considera que la relación entre ambos países se ha tensado a raíz del conflicto y la inestabilidad que genera en el mundo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El pasado día 24 de mayo, el mundo experimentó en Especial Occidente un cambio de escenario con la invasión de Rusia sobre Ucrania, una remetida descrita por el presidente ruso Vladimir Putin como una operación militar especial. Hoy, cuando se celebra el Día de la Victoria en Rusia, Putin ha justificado su ofensiva sobre su país vecino. Acusa a Occidente de preparar la invasión de nuestra tierra, incluida Crimea. En su declaración rodeado de veteranos de la Segunda Mundial, dijo que fue una decisión forzada, pues era la única decisión posible y correcta para un país soberano. Ellos trataron de crear una advertencia para nosotros desplegando tropas. En un mensaje directo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un conflicto que ha tenido sus consecuencias en lo que las relaciones diplomáticas se refiere entre Rusia y los países que califica como hostiles, pero también según la CIA con China, el director de la prestigiosa Agencia Central de la Inteligencia de Estados Unidos considera que la remetida de Rusia ha afectado a sus relaciones con China. Un país que desde el inicio del mismo ha mostrado su disposición hacia una posición de paz. Sobre la teórica posibilidad de ayudar a Rusia para golpear a Ucrania, el embajador de gigante asiático en el país aseguró que nunca arremeterán. No obstante, según la CIA, ahora las relaciones se han tensado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. El excomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Europa, el general de división retirado del ejército de Estados Unidos, Mike Ripas, quien ha asesorado al ejército ucraniano, le decía yo desde 2016, como contratista del gobierno estadounidense. En este momento cambiaré al inglés, usted escuchará en casa la traducción al español de esta entrevista. General, ante todo, muchas gracias por su servicio y gracias por esta entrevista y bienvenido. Gracias, Fernando. Gracias por tenerme aquí, la oportunidad de hablar con su audiencia. Es un honor tenerla a usted en este programa. Quisiera preguntarle, es una gran pregunta y sé que hay muchas cosas que entran en el juego, pero explíquenos desde su punto de vista cómo es posible que a los 70 días desde el principio de la invasión, los ucranianos y Ucrania con su presidente Zelensky todavía están en control de las cosas. No pasó lo que Putin quería que se consiguiera. En un momento dado parecía que era imposible, pero ¿cómo han conseguido llegar a los 70 días sobreviviendo? Bueno, qué buena pregunta. Hay varios factores en esto. El primero es la voluntad de la gente. Los ucranianos están muy unidos contra Rusia, sienten una fría muy fuerte por su nación, defienden su país natal, así que tienen una ventaja muy fuerte en eso. El segundo factor, por supuesto, son las fuerzas armadas, las fuerzas armadas mismas, luego de la invasión de 2014 a Crimea y tomaron varias partes de Donbass, son los dos estados en el noreste. Luego de que tomaron ese territorio, los ucranianos hicieron un compromiso de que no permitirían que los rusos invadieran nunca más y los expulsarían. Así que hicieron un compromiso nacional y está en su constitución de que reconstruirían sus fuerzas militares y cumplirían los estándares de la OTAN. Así que pasaban por un entrenamiento muy riguroso desde el 2014 hasta febrero del 2022 para ser llevados hasta los estándares de la OTAN. Así que en la parte convencional hay un entrenamiento multinacional. En Ucrania, en la parte occidental, de capacitar a las fuerzas convencionales, en la parte de fuerzas especiales recibieron ayuda de 17 países distintos que formaron un equipo de asistencia de fuerzas especiales. Así que había un programa de entrenamiento muy intenso desde el 2014 para capacitar a las fuerzas militares. me preguntaron varias veces, me preguntaron, ¿le sorprende la reacción? No, fueron instruidos muy bien. El tercer factor es que la nación estaba muy preparada para esta nación, sabían que venía, hicieron mucho en el sector civil para preparar por lo que crean que sería la invasión eventual. Desde hace dos años prepararon una resistencia, una fuerza de resistencia que entrenaron, organizaron y prepararon para este momento. La resistencia ha estado muy activa, ha hecho un gran trabajo, en especial en la retaguardia de Rusia. El factor final que vale la pena mencionar es el apoyo que ha sido traído a Ucrania por los aliados de la OTAN y la comunidad internacional. Tenemos Japón, Australia, Nueva Zelandia, otros países fuera del mundo de la OTAN están dando asistencia. Lo que más sabemos son las armas antitanques y antiaéreos que han sido dados. Lo otro dado ha sido defensas y artillería de los estonenses y europeos. Bueno, quisiera preguntarle a usted, hablo de la OTAN, claro que hay que hablar de los Estados Unidos. ¿Había un sentido de que Estados Unidos y la OTAN reaccionaron con lentitud, moviendo las cosas de forma despaciosa? ¿Eso ha cambiado? ¿Están actuando más rápidamente en el apoyo a Ucrania? Excelente observación, Fernando. Estoy de acuerdo con usted. Específicamente al comenzar la guerra, hubo mucha duda en capitales del mundo. Si va a haber una guerra, si Putin invadiría, porque no tenía lógica que invadiera, no había motivos para que lo hiciera, pero él creía su propia retórica, invadió. Luego de la invasión, creo que hubo dudas en las naciones de participar, porque pensaban que sería una guerra de tres días, una semana. Por lo que vimos en el 2014, los rusos básicamente entraron caminando y hicieron lo que quisieron en Ucrania, y lo hicieron rápidamente. Así que hubo dudas en las capitales luego de la invasión, luego de comenzar, de participar fuertemente, porque la guerra terminaría antes de que hicieran algo significativo para apoyar a Ucrania. Aquí estamos 71 días en la batalla. La voluntad política en las naciones, en las capitales, está poniéndose al día con los hechos en el lugar, en Ucrania. Así que creo que vimos esto mostrado visiblemente en la conferencia de Rammstein, cuando el secretario de Defensa, Austin, dio declaraciones fuertes. También luego de la visita del secretario de Defensa y el secretario de Estado en Kiev, en el fin de semana previo, en que hicieron declaraciones en apoyo a Ucrania. Sí, en cuanto a Estados Unidos, diría, fuimos lentos para comenzar, como usted dijo. Nos pusimos al día, estamos a la par, estamos moviéndonos más rápidamente. Diría que los países europeos no dudaban tanto como Estados Unidos. Parte de la duda de Estados Unidos es porque Rusia es una potencia nuclear. Nosotros también, los países más pequeños europeos, sabían que potencialmente podían ser los siguientes en la lista de invasión de Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.